Muy contenta de poder encontrar a expertos en persona con los que poder discutir sobre estos temas. Voy a hablar de una excavación. Hemos encontrado algunos precios en distintos puertos y voy a explicar la situación. ¿Sabéis que la excavación que se hizo en los 90, al principio de los 90, en Marsella, en la plaza Jules Verne, en la construcción de un parking? En aquel momento, se encontraron nueve antiguos especios. Lo más importante es dos del periodo griego arcaico. Jules Verne, Julio Verne, siete y nueve. No voy a explicar todo el proceso detallado de excavación, porque si no, nos llevaría mucho tiempo, pero, de todas formas, el coste fue importante. Esto es algo representando a la antigüedad en la plaza Julio Verne y la situación actual estaba cerca del puerto de Marsella, en el centro de la ciudad, donde estaba establecido en el siglo VI a.C. Estas son unas trincheras muy importantes. Una de las primeras excavaciones arqueológicas, en la que se encontró un antiguo especio, el estudio de la madera se llevó a cabo por Seneres, el centro de investigación científica y, sobre todo, Julio Verne, en Aix-en-Provence. Estos son unos especios, unos romanos y otros del periodo griego antiguo. Como se ve en la documentación de los estudios de los especios, el equipo de Camille Julien reconstruyó el proceso del barco. Estaban intentando presentar alguna hipótesis de la forma original y la estructura, la proporción en los dos barcos. Tenemos uno en el Julio Verne 9, más o menos como el Mazarrón 2. Y con esta técnica, es un barco con la técnica de cosido y el 7, el paso a la construcción de caja y espiga. Estuvieron construidos en la mitad del siglo VI antes de Cristo. Aquí tienen los dos planímetros, aquí el más grande, aquí algunas imágenes de la excavación de 1993, el descubrimiento en la construcción para proteger. Y aquí se puede ver que fue una situación muy difícil, de mucha presión por parte de los constructores. Y en este entorno tan húmedo, bueno, se mantuvo la humedad expresamente. Aquí se ve la situación del barco más grande aquí, la nave más grande. Aquí las estructuras fueron destruidas y aquí el pequeño, mejor conservado en la forma, pero no en la estructura. Y después, la primera cara, después de la limpieza en la excavación, con la presencia de la ensambladura, se hizo fotogrametría, etcétera. Un poco más complicado. Y aquí hay una foto de amigos, el amigo Patrice Pommé, trabajando con el Julio Verne 9, limpiándolo. Y fue desmantelado, y fue desmantelado, aquí está la estructura. Y se guardó en dos mitades, dos partes, intentando mantener la forma original, todo lo que fuera posible. Pero no fue tan fácil para el trabajo. De todas formas, el barco no era tan grande, así que fue posible. El Julio Verne 7, más grande, la situación era distinta. Fue necesario excavar alrededor para excavar algunos pasadizos y estudiar las estructuras de madera. Y fue posible crear una estructura para que una parte estuviera naturalmente separada de la otra. Y aquí se puede ver dos ingenieros del centro trabajando, construyendo el soporte. Y con esta parte de plástico, para apoyar o soportar el barco. Al final del trabajo, llevando las partes en un camión. Y todo fue almacenado por el momento, creo... No tengo las imágenes, pero en cualquier caso, Monjirón hablará de esto, Henri, después que yo, y explicará todo el tratamiento que se ha dado a esta nave. Julio Verne 7, tal y como se encontró en esta condición distorsionada, en el Museo de Historia de Marsella. Y en el segundo caso, se puede ver la reconstrucción, pintando la idea de Julio Verne 9, reconstruido. Estaba mejor conservado. Me gustaría solo insistir en que se trató de algo muy rápido, una operación muy rápida, porque los arqueólogos no tenían mucho tiempo por la situación de este trabajo arqueológico de conservación. Pero todas las fases fueron seguidas por arqueólogos y fueron capaces de observar en el campo, en el trabajo de campo, muchos detalles sobre la construcción, que fueron muy importantes para estudios posteriores sobre la nave. Pienso que uno de los aspectos más importantes es la presencia en situ de personas que sean capaces de entender lo que están haciendo y que dejen que la madera les hable. para poder entender tecnológicamente cuáles son las características. De modo que está la documentación de la madera y también muy importante observar y tener la capacidad de aprender y de saber lo que estamos haciendo en este caso. Y esto fue posible para el Julio Verne 7 y el 9 porque estos expertos estaban trabajando con conservadores y con otros arqueólogos a cargo de la excavación. Y otra experiencia fue en 2004 en Nápoles. Aquí se ve la ciudad hoy día de Nápoles y aquí las líneas antiguas del mar. Los arqueólogos pudieron reconstruir el trabajo de construcción del metro. Muchas estaciones se construyeron en la posición o situación de la antigua costa. Entonces, después, debido a esto, fue posible obtener mucha información sobre la antigua costa. Y en una de estas estaciones, en la línea 1 del metro y en la 6 después, cerca de la estación marítima, Castelnuovo, Piazza Municipio, en estas estaciones, la excavación, hubo una enorme excavación. Aquí se puede ver la superficie. Y aquí tenemos 16 metros detrás del nivel actual de la ciudad. En esta excavación en 2004, hubo tres especios antiguos de la antigua Roma que se encontraron. Diez años después, perdón. Hubo otra estación aquí, construida para la línea 6. Y aquí hay un pasadizo para conectar la estación de metro con la marítima, la estación marítima. Y se encontraron dos especios. Por supuesto, estamos en medio del puerto, de los puertos. No estoy hablando de toda la estructura entre tierra y mar, pero hubo muchos descubrimientos fantásticos de antigua Roma. Y aquí, para enseñarles, tengo una foto de la situación. Unos 40 personas trabajando allí, algunos arqueólogos y trabajando actualmente en los tres especios. Aquí tienen imágenes de la limpieza final de los especios encontrados en 2004 en A, B y C. A y C fueron abandonados al final del primer siglo, después de Cristo. Y el B al final del segundo y principios del tercer siglo después de Cristo. Y hay aquí una nave encontrada en 2009 y la otra en 2015 en Nápoles. F y G. De nuevo, aquí tenemos las construcciones de caja y espiga con estos ensamblajes de clavijas y pequeñas espigas. y en 2004 hubo documentación digital, pero no estaba muy avanzada. Intentamos con muchos métodos más o menos favorables, pero siempre haciendo todo a mano, la topografía, excavaciones en la tierra que llevan mucho más tiempo que en el agua y los dos especios mejor preservados A y C para recuperarlos completamente, sin desmantelarlos. De modo que las estructuras, los bastidores, no en hierro, aquí lo pusimos alrededor de los barcos, excavamos los sedimentos por secciones. Este método no fue tan bueno como pensábamos en algunas situaciones porque había distancia, mucha distancia entre las dos secciones. Entonces hubo algunas grietas en la estructura, hubo algunas fracturas y esto fue, esto hizo posible, esto fue posible, perdón, esto hizo posible la documentación sobre estas grietas y también la variación porque la madera, por supuesto, depende, dependiendo del grado de agua y la madera va variando cada día. Entonces pudimos también documentar estas diferencias. Aquí se puede ver siempre el modo de marcar diferentes puntos del ensamblaje y aquí y aquí se puede ver el método utilizado por el ministro de cultura del momento para construir un caparazón de fibra de vidrio para las estructuras. De modo que tenemos una capa de silicona y después una capa mayor de fibra de vidrio de 10 centímetros de 10 centímetros de espesor porque aquí se ve en la idea estaba este caparazón de fibra de vidrio que podría ser usada para el tratamiento. De modo que aquí esto tiene que apoyar la madera llena de agua y también el agua que hay dentro. En septiembre de 2004 los dos naves se sacaron de la estación. Aquí tenemos Nápoles estaban peor conservadas y fueron desmanteladas por capas por supuesto entonces estructura tracas estructura bastidor tracas y aquí lo mismo aquí se utilizó el mismo método para el otro pecio que se encontró más recientemente Napoli F aquí se puede ver este corte en los límites de la trinchera y decidimos desmantelarlo también en este caso porque al final la construcción del caparazón de fibra de vidrio era caro consumía mucho tiempo y también trabajar con la fibra de vidrio es un veneno es un peligro teníamos teníamos tres turnos en el día entonces había personas trabajando por la noche teníamos muy poco tiempo y entonces teníamos tres turnos en las 24 horas cada día en cualquier caso bueno aquí la nave no está muy bien conservada hubo desmantelamiento todos los pasos fueron documentados por fotogrametría en Milán y después hubo un trabajo enorme para elaborar la planimetría las secciones en otras documentaciones para el estudio y la presentación arqueológicos aquí se ve que esta nave fue desmantelada como se ve aquí en las tablas cortamos las pequeñas espigas y lo pusimos junto y lo llevamos al lugar donde trabajamos pensamos en donde teníamos que almacenar la madera antes de almacenarlos en el lugar final y también preparar toda la documentación que era necesaria aquí se puede ver la situación de las dos naves más grandes en el agua hace unos 20 años la madera está en muy buenas condiciones pero hay mucho hierro porque las tracas dentro del techo están unidas por clavos de hierro esto es normal del tiempo romanos y entonces tenemos que pensar en esto antes de decidir cómo lo vamos a conservar para las otras naves hay más fragmentos etcétera etcétera uno está conservado con el sistema PEG por el instituto de Roma instituto central de restauro y el segundo está siendo conservado con un nuevo tipo de método el nuevo material la tiolo quizá bárbara que hará su presentación después hablará más de este método y esta es la situación no tenemos hemos hemos parado el proceso no sabemos finalmente cuáles serán los resultados de estos del trabajo realizado con estos especios y con estos caparazones de fibra de vidrio no sabemos si será efectivo o no esto implica una enorme cantidad de dinero y de tiempo y necesitamos también encontrar material perdón equipamiento apropiado y ya para terminar un ejemplo de Croacia Pula mi laboratorio está trabajando allí durante muchos años y de nuevo durante algunos trabajos urbanos en la ciudad se vio se encontraron dos antiguos especios en el puerto antiguo hubo límites de trincheras pero fue la primera vez en la que se encontraron dos antiguos especios en la situación húmeda durante la excavación aquí el más grande de 15 metros de eslora originalmente y el pequeño también con un sistema de cosido y la quilla que tenemos aquí es mucho más simple con la tradición griega que vimos previamente y esta es la tradición local de construcción y aquí estamos en el tiempo romano pero esta tradición es más antigua local y conservada y aquí decidimos desmantelar el pequeño la pequeña nave siguiendo la fractura en el casco estaba completamente plano no había forma no tenía una forma en absoluto y utilizamos un método fácil pero muy efectivo para unir la madera y el más grande la nave más grande intentamos extraerla en una pieza utilizamos fibra de vidrio como con el Julio Verne el pequeño la pequeña nave está en Grenoble no recuerdo ahora en 2013 creo y en 2015 se envió ahora estamos en el proceso de conservación ha terminado y está en Croacia y el grande la nave grande está ahora en proceso de conservación y será enviado de vuelta a Croacia pronto de modo que bueno no es la misma situación que en Mazarrón pero me gustaría que lo tuvieran en cuenta creo que esta es una buena experiencia tenía interés en conservarla con ustedes y les agradezco mucho su atención gracias aplausos 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 aplausos